B-B-Best Dream Music Rool Gang House Yo yo jam te me impuras Te de ma que ma yo no leer mo postura La love no es de mi altura No soy de tu grava Lo que tu te mira Yeah Post, post, dan loba Soy sater mi con boba Sweep y tango corona No te pregúntalo a coca y naxe Gua que guatón de guapos ma O pa infañal Pa pumas ir y por qué El hecho es que esté tarde No quiere decir que lo nuestro no pueda nacer El día terminado Guatón de guatón ma yo no soy raro Eje, stop por maya lo Eh, maya loba F***ing love Baby, y'all fa F***ing love Voy a mamas y da fa F***ing love Baby, y'all fa F***ing love Tienes ya terminado Guatón de guatón ma yo no soy raro Eh, 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 stop por maya lo Eh, maya lo Me de ma que matón ma yo no es el que me calcio Oh, lady gimme 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 tenso Tu shaeco bam bam no detraso Oh, yeah, no detraso One, two Yeah, yeah, yeah Bañal, bañal, billete Ya acabado, ahora vete Yeah, ahora vete Y el día terminado Guatón de guatón ma yo no soy raro Eje, stop por maya lo Eh, maya loba F***ing love Baby, y'all fa F***ing love Voy a mamas y da fa F***ing love Baby, y'all fa F***ing love Eh, viernes ya terminado Guatón de guatón ma yo no soy raro Yeah, roll guy Count S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s Gracias.